Bueno, buen día. Buen día, gracias por haber venido. Como hacemos en cada elección, ya sea legislativa o ejecutiva, el municipio informa a la población algunas medidas que rigen por ley, por normativa, y que, bueno, todos debemos respetar en lo que va a ser este domingo, 12 de septiembre, la primera fecha de lo que es, en esta ocasión, la elección a cargos legislativos a nivel nacional, provincial y municipal. Como todos saben, esta primera elección, la elección PASO, las elecciones primarias, simultáneas, abiertas y obligatorias que rigen en nuestro país, y a propósito de ello, independientemente que estamos en esta ocasión transitando una pandemia, algo totalmente extraordinario, que por primera vez, por lo menos, por lo menos lo que nos toca vivir en esta época, vamos a asistir a una particular metodología de sufragio, ¿no es cierto?, de un comicio en el cual sobrevuela permanentemente lo que son los protocolos sanitarios respecto a lo que tenemos que observar y actuar en consecuencia de las medidas sanitarias que rigen, ¿no? Así que, bueno, ustedes se van a encontrar en cada establecimiento de nuestra ciudad y en las localidades con personal afectado por parte del Estado, son los famosos facilitadores sanitarios, los cuales van, de alguna manera, a tutorial, a supervisar de que esto, lo del distanciamiento, el uso correcto del barbijo, se cumpla, conjuntamente, por supuesto, con las autoridades de mesa y los fiscales partidarios. Esta situación, en la cual, obviamente, le pedimos a la población que trate de respetar, que seamos conscientes de que esto es una fiesta de la democracia, pero con la particularidad, como decía al principio, de hacerlo en una pandemia, ¿no? Un comicio en pandemia, la verdad que es muy extraño, pero bueno, ya estamos bastante habituados después de un año y medio, casi dos, de lo que venimos cumpliendo respecto a las medidas de preventiva, de control sanitario, el uso del barbijo, el distanciamiento social, con lo cual, estimamos que vamos a poder desarrollar el comicio con la mayor normalidad dentro de la normalidad, eso es lo que quería decirles. Y, bueno, que acudamos con el tiempo necesario al comicio, que respetemos lo que la justicia electoral ha determinado en las últimas horas, respecto de que llevemos nuestra, si queremos pegar el sobre, por ejemplo, que llevemos un pegamento, que hay un audio que se hizo viral en estos días, del cual no es correcto lo que se dice, lo desestimamos en su totalidad, no va a haber declaración de nulidad de ningún voto porque una persona salive el sobre para cerrarlo y después sufragar. Lo que permanente vamos a hacer es recomendar, que esa es la cuestión con la justicia electoral, recomendar a la población de que no saliven el sobre, es decir, que no lo peguen con la saliva, sino que simplemente el que no quiere pegarlo, se olvidó el pegamento, que ponga la solapa de parte del lado de adentro del sobre y emita el sufragio. Otras particularidades que ustedes van a ver seguramente tienen que ver con que los fiscales de mesa no van a pasarse el sobre, sino que van a firmar el sobre sin tocar el mismo, eso lo van a manipular solamente el presidente de mesa. Tampoco el documento nacional de identidad o el documento que acredite la identidad del elector va a ser manipulado por los fiscales de mesa, sino que simplemente, y en la medida de lo posible, la autoridad de mesa le va a requerir que apoye sobre la mesa al documento de identidad para que pueda ser corroborada la identidad, hasta incluso solicitarle que se corra el barbijo para ver si tiene que comprobar la identidad, también puede suceder que eso pase. Es decir, vamos a convivir con este tipo de situaciones durante toda la jornada electoral y también que después va a ser referencia mi colega Alberto, respecto de lo que va a ser el cuidado por la eventualidad de formar alguna fila para poder sufragar, porque vemos muchas veces que en horarios pico hay cuellos de botella donde los establecimientos se ven desbordados por la gente. Ahí vamos a estar nosotros también asistiendo a lo que es el comando electoral en el orden que tiene que primar por respecto de las calles y demás, pero eso va a ser referencia el Secretario de Seguridad. Lo mismo, Rodrigo, que va a ser referencia a los comercios, cómo se van a comportar, le pedimos a la población que trate de no aglomerarse, pedimos que, bueno, Rodrigo va a ser referencia a eso, pero en general les pido que estemos en nuestras casas, asistiendo a los que los medios van informando y el que no quiere informarse cómo va la elección, bueno, que haga otra cuestión, pero sí le pedimos que eviten la conglomeración de personas tal como lo pide la normativa. Así que, bueno, después al final de la conferencia, si quieren, podemos tener un ida y vuelta con respecto a algunas cuestiones propias de lo que es el comicio en sí mismo, pero bueno, la idea era que en el marco de esta pandemia, anunciarle las medidas que son las de siempre, pero con los cuidados preventivos y sanitarios que rigen para la cuestión de pandemia por COVID. Así que, bueno, ahora creo que hablaba Rodrigo, así que lo dejo con él. Bueno, buen día. Tal como dijo Alberto, bueno, yo voy a aclarar un poco el tema de las previsiones en cuanto a los comercios, va a empezar a regir la veda de alcohol a partir del día domingo de las 00. Toda aquella casa que sea para expendio de bebidas alcohólicas, llámese bar, restaurante, va a tener que permanecer cerrado. Los distintos comercios que no pertenecen al rubro antes mencionado pueden estar abiertos. Obviamente se recomienda que tapen las heladeras o el acceso al alcohol y también se van a encontrar prohibidos durante el desarrollo del acto electoral hasta el cierre de los comicios, todos los eventos públicos y privados. Hasta 3 horas después de la finalización del cierre de los comicios, que por lo general se da a las 18 horas. Eso con respecto a los comercios, es más o menos como dice Alberto, lo que se viene explicando en todo momento de campaña electoral. Así que por mi parte, le dejo la palabra al Secretario de Seguridad en referencia al apoyo que van a prestar. ¿Qué tal? Buen día para todos. Bueno, en lo que respecta a la seguridad en sí de los comicios, va a estar a cargo del Ejército Argentino. Estuve reunido yo antes de ayer precisamente con el subteniente Adrián Capobianco del Cuerpo de Artillería X de Junín, que son los que van a presentarse. Desde nuestra parte, con las fuerzas policiales, se van a apostar dos efectivos en cada colegio o local habilitado para la votación. En dos escuelas van a ir tres, porque tienen previsto que va a haber un mayor caudal de gente. Estos van a estar en el lado externo, digamos. Y también van a tener el apoyo del personal de tránsito para cualquier corte de calle y para evitar aglomeraciones. Tengamos en cuenta que son 18 locales donde se van a admitir el voto. Tengamos en cuenta también que 48 horas antes del inicio comienza la veda electoral, que no se puede hacer de proselitismo. O sea que a partir de mañana viernes a las 08 horas comienza la veda electoral. Que no se pueden repartir boletas en un radio de 80 metros de los lugares habilitados para sufragar. Bueno, todas esas directivas que ya por ahí las tenemos bastante aceitadas de todas las votaciones que venimos realizando. Como dijo el Secretario de Comercio, a partir de las 0 horas no se pueden expender bebidas alcohólicas. Y los locales que se dediquen a eso, a esa rama, digamos, van a permanecer cerrados. Hasta 3 horas después de finalizado la votación. Aquellas personas que tengan síntomas o estén aisladas, vamos a empezar por ahí, estén aisladas por tener síntomas de COVID o estén transitando la enfermedad. O aquellas personas que están aisladas por contacto estrecho van a poder justificar, están exceptuadas de ir a votar. Vamos a empezar por ahí. Entonces, hay un trámite que se hace en la justicia electoral, en el cual a partir de ese día y hasta 60 días pueden justificar la no emisión del voto por estas causas. También viene a colación la pregunta para establecer que aquella persona que la autoridad de mesa detecte que tiene algún síntoma de COVID y demás, hay que reportarla inmediatamente y, bueno, en principio enviarla a su casa, a su domicilio, manifestárselo. Y, bueno, esa persona tiene que estar, hay un teléfono que ya es de público conocimiento en el hospital municipal para que esa persona pueda reportarse y con los síntomas para que le den el tratamiento correspondiente. Así que, bueno, reitero, aquellas personas que están aisladas por COVID y o estén aisladas por contacto estrecho, por haber estado con una persona con el virus, digamos, ¿no? Están exceptuadas de ir a votar y tienen 60 días a partir del día del sufragio para justificar el no voto en la justicia electoral. Sí, hay una página en internet que después, si quieren, se las proporcionamos para que ustedes las puedan replicar. Mirá, bueno, la tenía abajo, la tendría que haber traído. Donde la persona va a tener que escanear un certificado médico expedido por la autoridad pública, por la autoridad pública en este caso tiene que ser el hospital municipal, no un médico de parte, sino el hospital municipal donde se compruebe que eso es así, digamos, ¿no? La idea tampoco es alentar a que la gente no vaya a votar, todo lo contrario, sino que hay que hacerlo como corresponde y como lo enmarca la normativa. Entonces, se escanea y se envía a través de una página a la justicia electoral y esa misma justicia electoral hace la devolución a través de correo electrónico. En el marco de esta pandemia, de que no se puede tener contacto y tocar el DNI, hay mucha gente que se ha preguntado qué pasa con el DNI digital, si está permitido votar con este. Muy buena pregunta también, Johnny. Lo que conocemos como DNI digital, el que está en el celular, vamos a llamarlo así, en una tablet, que podemos mostrarlo con el teléfono, ese no es documento válido para votar. No es documento válido para votar. Hay un... Anoche lo explicaba el doctor Mendoza con mucha claridad. Hay un documento que es el DNI digital que es soporte, se le dice soporte porque realmente es físico, ese sí es válido para votar. Recordemos también de que la autoridad de mesa tiene un padrón en el cual consta cuál es el documento que tiene la persona o el elector para votar. Entonces, la autoridad de mesa le va a requerir ese documento o uno posterior. Esos son los que sirven. Los que no servirían son los anteriores a los que constan en el padrón electoral. Eso, que quede claro, reitero, el DNI digital, el que está en el celular, no sirve para votar. Sí sirve para votar todo lo que son físicos, soporte del tarjeta, más lo que era anteriormente el librito verde, pero siempre y cuando conste en el padrón. Si en el padrón consta un documento posterior, el anterior no sirve. Tiene que ser igual o posterior. Exactamente, por número de trámite. ¿Pero usted le pregunta también con respecto a la persona que va a emitir su voto si va a poder ingresar al establecimiento a formar la fila como es normalmente o lo tiene que hacer afuera? Está bien, está muy bien. En el caso que haya un desborde porque hay un cuello de botella donde se aglutina la gente de manera masiva, seguramente el comando electoral todavía no lo sabemos, pero en base a los protocolos de distanciamiento que existen debería formarse la fila, digámoslo de esa forma, hacia el exterior del establecimiento. Toda esa gente no va a tener inconveniente en tanto y en cuanto no se llegue la hora del cierre del comiso, que es la 18, que ahí el comando electoral va a salir con un número, con un talonero de números para entregarle a cada uno de los electores y pueda tener ese derecho si es que está fuera del establecimiento y por motivos de la conglomeración no puede estar adentro. ¿Se entiende esa situación? Entonces, no sé si vamos a llegar a ese extremo, pero bueno, ese es un supuesto que puede darse, digamos. Bueno, las personas con discapacidad pueden votar obviamente en lo que se llama el cuarto oscuro accesible, que es el cuarto oscuro más próximo a la entrada del establecimiento educativo. Para el caso, para el caso, que sea de manera imposible que esas personas se acerquen hasta el cuarto oscuro accesible, que de por sí ya tiene la ventaja de estar más próximo a la entrada, como decía, ahí el presidente Mesa puede llegar hasta la puerta del establecimiento y con autorización del comando electoral acompañarlo hasta el lugar donde está. Solo con autorización del comando electoral, si no, no podría salir del establecimiento. Bueno, le agradecemos mucho y nada, convocamos a la gente a que vote con tranquilidad, que sigamos festejando esto que estamos consolidando año tras año, que es la democracia, que tanto nos costó tener y que la tenemos que solidificar, es decir, legitimarla cada vez más haciendo uso de la emisión del voto. Es decir, vayamos a votar el domingo porque es una fiesta cívica y los chicos, las personas de 16 años que recién empiezan a votar, tienen que ver como ejemplo que toda la población vota y alentar a que cada día seamos más los argentinos que acudimos a las urnas. Así que bueno, le agradezco. De mi parte la última pregunta para el doctor De Kunta. ¿Qué va a pasar con aquellos que incumplan con la medida que hacía alusión Zapata respecto a la prohibición de venta de bebidas? Se le va a hacer una infracción al Código Nacional Electoral con intervención de precisamente la justicia electoral. O sea, se los trasladará hasta la dependencia policial, se elaborarán las actuaciones pertinentes y se consultará al juez electoral a ver qué medida adoptamos con esa persona ya hecha, digamos, la infracción correspondiente. Con respecto a las reuniones, digo, esto sea hasta las 18 horas, hasta las 21 horas en realidad no se puede hacer ningún tipo de reunión ni familiar ni religiosa de ningún tipo. No, se habla de eventos privados y públicos. Las reuniones familiares se han necesitado hasta el número de 20 como venimos trabajando. ¿Y los comércios en el Rural Astronomico van a generar a las 18, se aproximan y van a ir a ver su puerta? Siempre, por lo general, 3 horas después del cierre de los comicios que se puede ir entre las 20 y las 21, dependiendo bien el cierre de los comicios.